Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un gameplay y estamos aquí de vuelta en Minecraft Survival 1.7 por todos Digo esto rápido porque es la quinta vez que hago la introducción y que algo, sin que algo me sale mal Esperen, esperen, esperen Ah, esto aquí está, ¿sí? Igual no hay diferencia Ok, vengo por acá Tengo pensado hacer varias cosas hoy En primera, un saludo a todos los que me están viendo Seguí haciendo esto Ya tengo esto Voy a seguir ahorita Bueno, en siguientes capítulos Con esto y voy a quitar lógicamente eso Solo lo puse por ego porque Realmente no queda simétrico porque ahí quedan dos Y aquí cada uno, así que lo tengo que quitar Bien, ahora Lo que tengo pensado hacer hoy es Hacerme unas zanahorias doradas Aquí está la comida Todo esto lo tengo gracias a esas vaquitas buenas Que han dado su vida por Por los Por nosotros Por el cuero Por aquí tengo oro Yo sé que tengo oro Yep Yep, yep, yep Ok, vengo así aquí a la mesa de crafteo Hoy tengo pensado hacer varias cosas Una de ellas es reproducir a Uno de mis caballos con un burro Con el burro Ya sé, es hombre, pero Bueno, pues Es que Minecraft no le da otra opción Así que los voy a reproducir Porque quiero que tengan una mula Una mula para tenerla Aquí es que sería súper genial tener una mula ¿Sabes? Es como No sé Los reyes egipto Usaban una mula Porque además Esa rápida Era un animal de carga Así que También podía cargar con mucho Es que Es que los burros son súper inteligentes Y súper guays No más que Las personas Los denigran ¿Sabes? Ven a un burro y dicen Ah, es que los burros son mensos Este no sé dónde ponerlo Lo voy a poner en las cosas raras Porque justo ahorita Es que no sé dónde Darle A ver, ¿qué más? Dice Seguir con la construcción de la casa A ver, tengo que esconder esto Ok Ahora Hice varias cosas Varios cambios Porque ya ven que no grabé en un día o en dos En Minecraft Así que A ver Vamos a por todo esto Pues sí Sí hay varios cambios notables Que voy a Terminar el día de hoy Creo que solo eso tenía ¿Sí, verdad? Ok Voy para afuera Varios cambios notables Que se van a dar cuenta Justo ahorita En primera Ah, pues esto lo quité Porque es que la verdad Sí se miraba un poquito feo Eso de tener cristal No me lo dijo nadie Yo pensé que Mayra me lo iba a decir Pero no me lo dijo Pero entonces no era así Yo me di cuenta Expandí esto Ya ven que dije Que iba a expandir cinco Bloques hacia acá Así que lo expandí Ah, eso justo Lo acabo de ver ahorita A ver ¿Quién? Ah, pensé que se quería Menter un zombie Eh, puse esas puertas Que van hacia allá Porque estaba talando Aquellos árboles Qué hermosa luna Uy, mira que guapa Eh, vengo hacia aquí Puse eso Pues para más iluminación Todo esto lo llene Por debajo De glowstone Como siempre Como siempre suelo hacer Porque Pues así para que sea más iluminado Porque ya saben que Los shaders Zeus Tienen un problema Con la iluminación Y pues para tener Una muy buena sombra Hacen que todo esté oscuro Y no me gusta la oscuridad En Minecraft Porque es que No sé Tengo un vicio con eso De que esté oscuro Ahora Aquí arriba hice Prácticamente lo mismo Solo que me quedé sin Sin esta Este Alfombra gris Pero que ahorita Voy a seguir haciéndolo Primero Primero Aquí tengo alguna Aquí tengo mucha Porque tengo Ah, miren Es que Eso está súper genial Eso se me ocurrió De último momento Saben Dije Oye Y si hiciera esto Porque esto No lo tenía Con slab Y le puse un slab Y dije Bueno pues Lo seguí hasta aquí Y aquí le puse esto Y es que se ve súper genial ¿No? O sea Aquí quizás Podría poner una cama Y aquí Este Uno de esos ¿Cómo se llama? Bueno Donde ponga una flor Y aquí otra flor Se vería súper genial Y aquí Este va a conducir A una tercera planta Que tengo destinada Aquí le voy a poner iluminación Le voy a ir poniendo Iluminación De hecho Porque no me va a aparecer Un mob Dos y dos Para que sea simétrico Por mientras No me va a aparecer Por aquí Un zombi o algo Que se viente a mi casa O un creeper Es que odiaría Que eso pasara La verdad Siempre aquí He consumido He consumido Andale He conseguido mucha experiencia Matando Vaquitas Pobrecitas Pero si Tengo ahora Un cultivo de ovejas También Es que Es que En el tiempo En el que En el que no estuve grabando O sea Grabe dos días Peepers please Creo Y pues hice varios 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 cambios Por aquí Esto no lo he puesto Y pues si se toma Bastante tiempo Porque como ya les digo Todo lo que hago Lo hago en Supervivencia Y pues Estar talando Que se te acabe la madera Ir por más Y tal Y luego Esto Lo extendí hasta acá Oye Así Sigue Ahí está Ya 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 Amigo Debe ser Debe ser por todos los animales Que tengo afuera Ahí te lo puedo mostrar Ok Decía Esto No era simétrico Tal así como afuera O sea Lo puse uno 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 Pero al final Me sobraba aquí Dos Entonces lo puse así Pues Ni modo Esto pues lo puse un poquito más para acá Porque Estaba cinco Cinco bloques Esa es ella Ok Si se preguntan Porque hoy estoy comentando Con altas ganas Yo creo que es porque Tenía muchas ganas De grabar minecraft Si 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 Ya estaba a hablar de día Ok Ahora Aquí se está poniendo lento Porque Que deje de tomar Screenshots Que justo aquí afuera Tengo 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 un ovejerío Nada más el vaquerío Que tengo por aquí Tengo muchas ovejas aquí Creo que principalmente Es por eso O le molesto sonido A ver No me traje algo de mi casa Justo me acabo de dar cuenta Que ocupo trigo Para reproducir Estas Estas ovejitas Y poder matar a las grandes Y quedarme con las pequeñas Nomás Porque No es bueno derrochar Ni siquiera en minecraft Ah Si Han pasado como 10 horas Desde que no grabo Osea Muchos días minecraftianos Eso porque está ahí Zanahoria Zanahoria Que te pasa Zanahoria Ah no Así mejor Yep No No Justo me acabo de dar cuenta Que hoy no tengo Mi balde de agua No sé la verdad Donde está Pero me voy a hacer uno Tengo más hierro Yo sé que tengo más hierro Pero no sé justo Donde lo dejé ¿Por qué? ¿Por qué tomen 4? No sé Ahí está Ahí está Ok voy a dejar esto por aquí Rápido 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 Y sigo Ay hoy como que tengo muchas ganas De estar comentando Y tal Creo que ya se me está dando mejor Ya sé que no comento bien Pero Pues en comparación De cuando recién empecé a grabar No cuando ustedes me veían Sino cuando me veía Solo Pues Con quienes compartían el video Que era Brenda Mayra Alan Marina Y tal Este Si si Es muy muy diferente Porque es que la verdad Hasta yo mismo me escuchaba Y me volvía Oye Oye Lo que te pasa es que Voy a salvar mejor Tengo que Quitar eso Uy Esto que lo tenía 25% A ver A ver A ver A ver No puede ser Se me salió una Creo que se están reproduciendo Realmente no sé Porque es que Es que Es que no veo nada Te quedas loco Ah si si Se están reproduciendo Ay es que son demasiadas Son demasiadas La verdad Son Me voy a empezar Con el matadero Tú Fuera 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 Que se Fuera Hay varios Que tengo Debo tener cuidado De no matar a los pequeñines Porque estos son los que se van a quedar Además Si mato a un pequeñino Igual Ni me da experiencia Ni me da Ni me da lana No me da nada Activamente son Unos lacros Ay es que me dejé la puerta abierta Cago en todo Seguimos 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 Rápido 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 Con esto vamos a terminar De tapar El piso Aquí adentro Pues Es que las puse Justo en En arena En arena También crecen Estas ovejitas Pero no No lo bastante rápido Es que si las pongo En donde hay hierba Crecen más rápido Pero se comen la hierba Y no me gusta Porque se ve super feo ¿Sabes? Ven Esta y esa Ah no Esa es esta No te comas mi hierba Eres un Niño Pero no te voy a matar Si te comas mi hierba Oye Todos los que están aquí afuera Son rebeldes Son rebeldes Mueren Esta se quiere meter A mi casa Para plantar bombas Esta ya estaba Viendo como inundar mi casa Esta Esta Acabo de quitar la antorcha Dirán Fuiste tú No no Fue la oveja Ya la vi En serio En serio En serio Falta una oveja Por aquí A ver es que Ah me quedé sin vallas Por eso no terminé esto Ya me di cuenta Ok Me quedé sin vallas De las De estas De De piedra Es que lo que podría hacer Sería Lo estaba pensando Todo el día Todo el día Mancraftian Podría tapar Sí Pues que más da Voy a tapar Antes de otra cosa Voy a tapar Voy a tapar Voy a tapar Puedo rápido Pongo esto en modo turbo Que no sé por qué se quita De verdad que siempre me lo digo ¿Por qué se quitas modo turbo? Eh Esto aquí A ver Ta 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 ra 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 Hace Hace un año por ahí Empecé a leer un libro Que se llama Dimash Runner Pero De De O sea Lo pause por un tiempo Porque Es que me aburrió un poco Le dije No 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 puedo dejar un libro A medio A ver aquí Esto no está bien Esto no está bien Así para que sea Super genial Ah Así que Al final Otra vez lo volví a retomar En el libro 2 Y la verdad que Que si ya como que me está gustando Eh No sé La primera vez que lo leí No me gustó Y ahora ya me gusta No 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 tengo idea Por qué eso Pues Por qué funciona así Pero así pasa Es que puedo quitar esto Para que se vea Aún mejor Esto sin molestar Así conectaríamos Allá con acá Ok Y aquí Hay que poner antorchidas Porque Van a empezar a aparecer Por aquí Mobs en la noche Y no quiero que se meta En mi casa Porque se pueden meter Porque mi casa Es que A ver La entrada es funcional Y es bonita Es así como que Entra automáticamente Pero Pero si se pueden meter Los mobs Porque como estoy jugando En difícil Pues son más inteligentes Pues Nomás se paran Encima de la placa de presión Y ya Eso no me gusta Ok Después de matar Ovejitas Tenía que matar Muchos zombies Debo estar aquí abajo Tenía que matar calamares Camalares Diría celopan Porque Ocupo tinta Tinta de esta A ver A ver Camalares Camalares Ah por cierto Por cierto Ya ven que tenía Un Uno de estos Este Un Un casco Bueno pues tenía el casco Y tenía pensado repararlo Lo que pasa es que lo perdí O sea lo perdí así de la nada Un día estaba Al otro día no Así como le pasó A las Estas pociones De 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 rapidez Pues le pasó lo mismo Se desapareció así de repente Entonces Pues tenía pensado Sacarlo del credio Pero la verdad No me acuerdo Que Que encantamiento Tenía Así que decidí Encantar otro Porque Porque tenía Mucha experiencia Por tanto Matar vaquitas Y ovejitas Entonces Hice otro Y pues Salió con Protección 2 Y Este Infinidad acuática Y luego Se seguía encantando Hasta que me salió No con respiración Así que Está súper genial A ver Yo juraría Que por aquí había un calamar Es que ocupo Calamares Ándale Ahí hay Tres Cuatro Ah Si cuatro Cuatro Es que se ve súper oscuro Aquí abajo Que rápido mueren Realmente es un Divido Ajá Puedo volver a usar así ¿Verdad? Si Estuve checando Compatibilidad de mods De mods Para la serie de mods Tengo veinticuatro ya Veinticuatro años No Veinticuatro de tinta Creo que no Es que tengo Tuviera veinticuatro años Y me volvó loco Este Ajá Y pues ya ven Que con los Los Shader Zeus No sé por qué esto Se me está trabando Oye A ver A ver ¿Todo está bien? Si Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debe ser porque no está en Monoturgo Ya Pues Estaba viendo con un mod Que se llama Realmente no sé cómo se llama El mod te agrega Aquí Tres espacios Y tres espacios Aquí puedes poner antorches Y aquí puedes poner armas Entonces estaba intentando A ver si Mientras tenía una antorcha Y un arma Y estaba Y estaba corriendo el mod Si Si también iluminaba Así igual con los shaders Y resulta que no ilumina Así que Pues eso está mal Luego Intenté instalar un mod Que se llama Damistofrio Que Las personas A ver A ver Ya Si sigo Las personas que hayan Que hayan visto la serie Apocalipsis Minecraft La primera temporada De Willy De Willyrex y Samuel Sabrán que Pues lo conocerán Es un mod de dimensiones Prácticamente Y donde sacaron La armadura Y el canuto Y eso Pues si intenté Instalarlo Pero me daba Oye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pero Pero me daba O sea No aparecía No que me iba mal Sino Pues prácticamente No aparecía Nada Entonces yo dije Bueno pues Debe ser incompatible Con algún mod Quito un mod Nada Quito un mod Quito otro mod Nada Quito otro mod Nada Entonces dije Bueno pues De aquí a que Adivine cuál es Mejor lo que debería ser Ok Voy a A ver ¿Cómo es? Es que aquí lo tengo anotado En un blog de notas Zanahorias De oro Para reproducir a Juanito Con leonidas Bien Tristemente No puede ser A ver Ahorita vuelvo Y volvemos Lo que pasa es que Justo moví esta ventana Y pues Yo Yo grabo Solo Como un rectángulo De De la pantalla Entonces Pues al moverla No sé dónde quedó Así que lo tuve que volver A empezar a ver El programa de De video Pero Pero ya se grabó El otro ¿De qué está diciendo? Sí Entonces dije Bueno pues Tiene incompatibilidad Con algún mod De los De los 31 Que tengo instalados Así que dije Bueno pues Voy a quitar todos Voy a poner el mod Damist of Rio Y luego voy a empezar A meter uno por uno A ver cuál es el que da En incompatibilidad Y Y resulta que El mod solito Igual no me cargaba Y Y no sé por qué Realmente Porque La verdad es que Antes ya lo había usado Muchas veces Y pues siempre me cargó Entonces Pues No sé en qué consistirá Pero No sé No quiso No quiso No quiso Leonidas para afuera Para afuera Leonidas Ahí está Ahora Tengo una Y no sé por qué Se me perdió Una Para los que no saben Cómo se hace Esto de la La correa Es así Con Con Cuerda Y una bola de slime La bola de slime Es súper fácil de conseguir Matando un slime Obvio Pues se llama Bola de slime Ok Ahora Bien Para reproducir Ay es que esto Se está volviendo de noche No quiero que se vuelva de noche Está súper genial Es que tengo un acceso A una tecla Que cuando la presiono Se vuelve de día Automáticamente Si les das manzanas Digo Esta zanahoria dorada Este Con este Vénganse Reproduzcanse Oye Chico Reproducete Mira ya sé que eres hombre Y te da penita Lo entiendo Y Salió una Una mula Y está súper genial Esto pasa porque Lo de Lo de Que tuve que reproducir a los hombres Porque es que en Minecraft No hay exactamente mujeres Bueno Una mula Pero Pero mujeres no hay Y pues quería reproducir A un burro Con una buena sangre de caballo Y pues Era Pues tenía que ser leonidas ¿Sabes? Porque leonidas es como que súper genial Entonces ahora Para que crezca la mula rápido Le podemos dar Esta Estas Zanahoria que quedan O Una bala de heno Ahí está Y ya creció Ya está en su máximo Tamaño Ahora Ya no tengo Este ¿Cómo se llaman? Monturas Pero igual Puedo mostrar Y Este Pues ponernos una soga Que vaya aquí Ahí está Y Y pues Prácticamente eso Porque Hasta que no consigo otra montura Oye Este Mira Tú Tú ¿Qué le quieres hacer exactamente a mi caballo? ¿Eh? Salte Es un golem Pero Pero este caballo te destroza Eso tenlo por seguro O sea Es leonidas ¿Qué nos ha escuchado las historias de leonidas? Leonidas Un valiente Cuando los Atenienses Y Y Ecos se fueron Ahí se quedó Ah Con que aquí estabas Recuerda Este Y ahora tú Burrito Te llamabas Juanito Como dice el blog de notas Lo cerré No Aquí está Seguir con la construcción de la casa Zanahorios para reposar a Juanito con las unidades primero ¿Ok? Es que Ah Ya digo que a veces cuando empiezo a grabar Como que se me olvida ¿Qué es lo que iba a hacer? Que ya me ha pasado muchas, muchas veces Por eso dije Bueno, bueno Esto ya no puede seguir pasando Voy a Anotarlo en un blog de notas Para que no se me olvide Eso fue lo que hice Ya tengo una mulita Le voy a llamar Celestina De verdad Pues No sé Creo Es que No se me ocurre un nombre ¿Cómo podría llamar una mula? Ah Podría llamar No, no Mentiras Es mentiras Es mentiras Mayra si escuchaste eso No Iba a decir La iba a llamar María Mayra no O O Michelle La hermana Mayra Que Igual cuela Con esa mula Tengo Debo terminar la casa Otra de las cosas Pero 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 Es que no tengo una mesa de crafteo aquí afuera ¿Verdad? No Ay es que Debo de hacer otra mesa de crafteo Ay ¿Dónde tengo madera? Madera la tengo abajo Cago en Pues voy Para abajo Rápido 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 No sé por qué Abro ese último Si no lo ocupo Creo que es la costumbre Abrir los tres Cerrar los tres Es una costumbre mala Ok Tengo Ajá Primero vengo aquí Tomo Un hueso Vengo aquí Convierto en polvo de hueso Ignoro la alarma Ah Está Temporizador Polvo de hueso Con Saco De tinta Y hago Un tinte A ver A ver A ver A ver A ver Me está confundiendo Debo aclararme Hago un tinte Este gris Ok Ahora vengo Tinte gris Y Este Lana Hago lana gris Tengo 64 Tengo un stack Con 5 Hago esto Y ya tengo Eh Alfombra gris Y ya tengo Más alfombra gris Ok Así de fácil Los calamares Pues Por aquí cerca no se dan Pero de seguro Que A ver Aquí justo Para donde apunta Esto Para donde apunta esto Primero cierro A los 3 Por la costumbre Para donde apunta esto Debe haber muchos calamares Yo creo que ahí veo un movimiento de uno Solo que se ve medio oscuro Porque Oh ¿Este es el mío? ¿Soy yo? Bueno Bueno pues No sé Debe haber muchos calamares Y como tengo Looting O sea Saqueo Pues puedo matar muchos calamares Y obtener así mucho Mucho tinte Y pues seguiré con la alfombra En otro En otra ocasión Voy a poner la alfombra Me cago en No agarre madera La verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a Seguir con esto por aquí Todo esto 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 Es que esto Lo podría Cubrir también Si la verdad Que no se ve mal Solo se ve Pues que no está Iluminado Igual que lo demás Pero pues Eso Igual no No importa mucho Aquí Lo que sí Lo que sí Lo que sí Es que aquí Se ve medio oscuro ¿No? Sí Es que Es que Eso de los shaders Mejora La apariencia del juego Pero Te quita Te roba Te roba Mucha 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 iluminación Eso no es bueno Sigo con esto Por aquí 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 No puede ser Que rápido Me lo que ve Ahora lo siguiente Que tengo pensado hacer Sería Primero Quiero hacer ovejas De colores Así tipo arcoiris Bueno De los 16 colores De alfombras Creo que son 16 Igual me estoy jugando A ver Podemos comprobar ahorita De alfombras No, no, no ¿Dónde están las? Ya me las pase 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6 Y además En otro correr, bueno, el de Lo de 16 tipos, los quiero, es que quiero Hacer un correr para allá, pero Al final no lo hago, porque Porque se me olvida Que no se se me olvide Tengo que anotarlo también en un blog de hojas Es que la verdad se me olvida todo, soy muy olvidadizo Eso no habría ocurrido, bueno, soy olvidadizo Para cosas Que pudieran ser no relevantes Pero otras cosas me quedan grabadas para siempre Es que eso no está muy bien Como decía Voy a hacer 16 ovejas, una de cada color Y aparte voy a hacer Otro correr, donde Haga Donde tinta las ovejas De este color justo Y las voy a reproducir mucho, mucho, mucho Para que salgan muchas ovejas Y cuando las mate me den Lana gris en vez de Lana blanca Así que es una buena idea, lo sé, lo sé Tengo que cubrir esto No, no, no Y luego que como Una media luna Lo de media luna me recuerda a esta película que se llamaba Tekken Está súper genial la verdad Yo fui a verla cuando salió al cine Y me encantó y luego salió Tekken 2 Y también, bueno, no tanto, no me gustó tanto Pero sí me gustó Y se supone que Que van a sacar la 3 O quizás ya salió igual Y no me di cuenta Quizás igual me la estoy jugando Y ya salió Pero lo que sí es que Está súper genial la trama Y luego la actora así como que Súper Súper pro Leando y defendiendo Está guay Acabo de ver el directo que hicieron ayer o antier Samuel y Guillermo No sé por qué Pero como que Me salen mejor las cosas cuando estoy construyendo O sea, tengo dos pantallas Cuando en una estoy construyendo Y en la otra viendo Bueno, en realidad estoy escuchando Pero Y volteo de vez en cuando Pero como que me No sé, como que me salen mejor las cosas Cuando estoy escuchando algo Así, un video O algo donde Donde están comentando Ahí están hablando No solo de un tema Sino de varios Está súper genial Ok, ahí Ahí Y por acá Lo mismo Aquí Aquí Ahora Ahora Es que Es que no tengo madera suficiente Voy a tomar de aquí Un poco Y luego la repongo Porque es que Es que bajar otra vez Yo lo podría hacer Pero No bajo Principalmente por el tiempo Para no estar Es que Es que Tampoco quiero estar todo el tiempo Bajando y bajando Y bajando Y bajando Ok, tengo Un stack Dos stacks Creo que eso sería suficiente Ahora Si miran aquí Voy a construir algo Por aquí Bueno O no, ¿sabes? ¿Están? Estas son ideas Que me vienen a la cabeza De repente Y que me gusta bastante Lo que hice A ver Ahí Eso es una Es una escalera Y esto otro es una escalera Y es que Como este justo Justo va en medio Entonces parece como Como si saliera la escalera Y acá también otra vez saliera la escalera Y sería súper genial Ya sé Quizás no me voy a entender Pero ahorita se lo explico Mi escalera Esto justo va Por el medio Ah, que está genial Eso no Eso no está genial Andale Me caigo Dicen Jesse Un poco Ahí está Jesse Acaba de mandar un WhatsApp Luego le voy a decir Que sale en el video Me cago Me cago en todo ¿Por qué me caigo? De verdad que Solo caerme mucho Voy a ver cuánto tiempo llevamos Llevamos Trece minutos Más lo que llevamos antes No sé realmente cuánto llevamos antes Pero yo creo que hasta aquí Dejaremos el episodio de hoy Porque Quizás ya me pasó un poquito de tiempo La verdad no tengo idea Últimamente he estado haciendo Los videos más largos Como de De treinta minutos y tal Pero pues yo creo que Es que Es que es de broma esto De estarme cayendo De verdad que no No me molesta hacerlos De hasta treinta minutos Pero tampoco me quiero pasar Cuarenta y tal Porque Es que sé que 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 si Luego digo No pues ya hago de treinta Ahora voy a hacer de cuarenta Lo muevo a pasar de tiempo Y al final voy a terminar Haciendo videos De sesenta minutos Es que Si es aburrido Es que Y no doy ni una Si es aburrido Estarme escuchando Veinte minutos Ahora imagínense Estarme escuchando Una hora Para los que Para los que se quedan viendo Bueno Hay personas Que igual Me escucharían Como Mayra Que escucharía Cualquier cosa que diga Pero Tampoco Tampoco me quiero pasar Mayra Es la mejor suscriptora Desde Desde el principio Ya me dio Súper ánimos Y me dijo No Es que No me importa Si Lo que Se me cayó uno Y no lo quiero dejar abajo Porque no me voy a derrochar Todo me está saliendo mal Me dijo No me importa Si Si comentas más Y esto No me importa Tú eres Mi 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 Se perdió En serio Bueno pues parece que Perdimos algo hoy No 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 Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo que he perdido? Este le dije Oye pero Tú has escuchado Como comento O sea Es terrible Intento comentar mejor Por cierto Les muestro aquí Que también quiero vallar O sea Quiero poner vallas Empecé aquí Pero Este Se me acabó el tiempo Así que No puede seguir Así le dije No pero Pero si se me va fatal O sea No se me va ni poquito Bien Me dijo No importa Tú sigo lo haciendo Yo te apoyo Cualquier cosa que hagas Yo estoy aquí Es que es un amor de persona Bien Hasta aquí Dejaremos el episodio Espero que les haya gustado Que me dejen en comentarios Que más les gustaría que hiciera Y Que les parecen los cambios en casa Y si les gustaría que pusiera algo en especial Un saludo a todos Nos vemos en el próximo gameplay Y Hasta la próxima Ya lo dije dos veces Adiós Ta 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 Allá Gracias.